no me estoy tomando boludos, boludos, boludos boludos todas aquellas personas que tienen inquietudes por tener esta tarde habiendo vivido lo mejor Bellas Artes, perdón no le 3,2,1 3,2,1 4,1 5,1 5,1 5,1 6,1 5,1 6,1 6,1 6,1 8,1 8,1 9,1 9,1 9,1 10,1 9,1 10,1 10,1 10,1 12,1 12,1 12,1 13,1 ¡Gracias! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Voy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!